Música Y a donde se fueron las palmas señales y sanciones Está bien que se hace siglos pero no es para tanto Vamos, vamos, vamos Todavía hay sobrevivientes Nos hace sentir útil, ¿no? Porque a tercera edad hay veces estamos abocados a nuestros hijos, los nietos O sea que no podemos salir, nos da mucha alegría Limoncito, limón verde, no me amargues tanto Música Y a la chica de ti, me casarás un hijo Al contemplar tu rostro, que está bueno Rebequita, yo muero por... Quiero que me entiendes Donde entierran a los hombres de esta tierra Música